Bienvenidos a Políticamente Correcto, desde hoy en modo electoral. La grave crisis política que vive el Ecuador nos ha puesto otra vez a puertas de una nueva contienda presidencial. Y por eso, a partir de este domingo, tendremos en nuestros estudios a los candidatos a la primera magistratura para escuchar sus promesas, planes de trabajo y la visión de país que sus candidaturas pretenden configurar. Más adelante, dos analistas se incorporarán a cada panel para profundizar estas entrevistas a fondo, que las hemos titulado, ¿Qué haría yo si soy presidente? Bien, sin más preámbulos, demos la bienvenida a Yaku Pérez Huartambel, candidato por la alianza Claro que se puede, integrada por los movimientos Somos Agua, Democracia Sí, Unidad Popular y el Partido Socialista. Claudia. Carlos, la segunda candidatura presidencial de Yaku Sacha Pérez Huartambel resume en buena medida la fuerza, la crisis y las profundas contradicciones de un movimiento indígena que desde las calles y las urnas busca conquistar el poder. Veamos. Podríamos decir que la carrera política de este dirigente cuencano de 54 años se resume en tres luchas incesantes. La primera se gestó en el seno de la Conalle donde afianzó sus raíces indígenas, no solo para cambiarse el nombre de Carlos por Yaku, sino para crear uno de los relatos más sólidos sobre la defensa del agua. Así fue que su figura, la del abogado, maestro y campesino acompañado de un saxofón, se hizo popular en un país ya polarizado por el auge del correísmo. Entonces, su resistencia no solo fue por el medio ambiente, también lo hizo contra el autoritarismo. De esta lucha pasó a una nueva, la del liderazgo en el poderoso movimiento indígena. Cuando la Conalle se reestructuró a partir de 2017, dos tendencias emergieron. La moderada, que estuvo comandada por Yaku Pérez y los líderes históricos de la organización. Y la radical, que con Jaime Vargas primero y Leonidas Issa después, protagonizó los violentos paros de 2019 y 2022 que fracturaron al país y a las bases indígenas. Los desencuentros estallaron en la campaña presidencial de 2021, cuando Pachacútic estuvo a 32 mil votos de pasar a la segunda vuelta y seguramente quitarle el triunfo definitivo a Guillermo Lazo. Si quiere una Grecia, una Grecia que esté de rodillas ante el Fondo Monetario, de pasar internacional. Ofensas que no las voy a aceptar, candidato Pérez. Su narrativa sobre mí es la narrativa correísta. Pero siempre se dijo que el candidato de Vargas, Eiza, no era Yaku, sino el correísta Andrés Arauz. Ha sido en las urnas donde se libra la batalla más importante, pues separado de Pachacútic, Yaku logró unir a un importante sector de la izquierda en torno a esta nueva candidatura para mostrarse como la tercera vía. Claro que su discurso antiminero compromete la expansión de una industria regulada que genera recursos estatales, pero hace muy poco para frenar el desastre ecológico que deja la minería ilegal. ¿Podríamos decir que Yaku Pérez está en el mejor momento de su carrera política o que el ímpetu de 2021 se ha esfumado para siempre? Carlos, inicias. Gracias, Claudia, por esa semblanza que muestra a un Yaku Pérez en tres facetas, la indígena, la política y la de la defensa del agua. Y en ese sentido, candidato, bienvenido a Políticamente Correcto Electoral. Y empecemos, ¿por qué considera usted que es el candidato ideal para estas elecciones, Yaku? Buenos días, querido Carlos, y un fuerte abrazo a las ecuatorianas y ecuatorianos que nos tendrán la paciencia de escuchar este rato. Bueno, nos encontramos en la sexta extinción masiva de las especies, en la era del antropoceno, y una violencia estructural que no es una amenaza, es una realidad. Ver desangrar a mis hermanos en las grandes ciudades del Ecuador, particularmente Quito, Esmeraldas, Manta, Portobiejo, eso me lleva a una reflexión que yo no puedo quedarme cruzados de brazos. Tengo que salir a poner mis contingentes para cambiar el Ecuador. ¿Eso quiere decir, Yaku, que la inseguridad es el principal problema de los ecuatorianos este momento? ¿Y tú? Nuestro plan de gobierno se sustenta en la Cruz del Sur, la Cruz del Sur que sirvió para los grandes navegantes magallanes, incluido para saber dónde está el norte. ¿La que está en su huipala? La que llevo precisamente acá, la Cruz del Sur, que está compuesto por la estrella alfa, beta, gamma y delta, y figura las cuatro dimensiones, los cuatro puntos cardinales, y el norte es la seguridad. El sur es la seguridad económica, el este la seguridad ética y gobernanza, y el oeste la seguridad ecológica. Sobre esos cuatro puntos cardinales se basa nuestra propuesta, y claro, sintonizando con lo que pasa en el país, el primer punto, el norte es la seguridad ciudadana y la paz social. ¿Y cuál sería en ese caso entonces la promesa o el compromiso que hace Yacu Pérez con los electores, con los ecuatorianos, para sacar adelante un problema tan grave como el de la inseguridad, y que marque una diferencia con otros candidatos que han llevado una batuta más clara, a diferencia de usted, sobre este tema, Yacu? Yo tengo una propuesta integral. ¿Ya? No quiero atacar solamente los efectos, sino la etiología del delito. Yo fui profesor de teoría de conflictos, tengo una de mis maestrías, es la criminología. Ya. Y sé que la etiología del delito nos indica que hay que atacar las causas que generan los efectos, es decir, la delincuencia, el crimen, la delincuencia común y el crimen organizado. Entonces, como un buen músico, voy a hacer una comparación, como un buen músico, no es suficiente leer el pentagrama para interpretar una melodía. También hay que saber escuchar la melodía. Y un buen gobernante tiene que saber escuchar a su pueblo. Pero ahí yo le hago una precisión. A ver, mucha gente ahora está preocupada por la inseguridad y lo que quiere es que se ataquen los efectos, es decir, mano dura, prisiones en las cárceles, barrer con la delincuencia, en el sentido de eliminar ese foco. Pero si usted plantea un tema de etiología, es decir, volver a los orígenes, ahí podríamos decir que 18 meses no le van a alcanzar, Iacu. No, estoy desarrollando el punto y quiero decirle que junto a policías y militares tiene que estar junto profesores, médicos, artistas. Hay que darles educación, hay que darles trabajo. ¿A quién hay que darle educación? A todos esos niños. Después de la pandemia quedaron cerca de 200 mil niños que se quedaron sin educación. Muchos de esos miles de niños fueron enrolados en el crimen organizado. Para evitar como una alternativa que no vayan al crimen organizado, hay que darle educación, hay que darle trabajo, hay que crear unidades de formación en artes, en oficios, en deportes. Entonces, pero paralelamente hay que entrar con una policía profesional, bien equipada, sin escatimar esfuerzos. Si es necesario entrar también los militares, pues hay que entrar con los militares a los sectores más conflictivos del país. Hasta el momento lo que usted me dice me parece a mí que son políticas que por más que usted le ponga celeridad no van a ejecutar sin 18 meses. La primera, mucho más, nos tomará quizás 10 o 15 años y me parece que por ahí deberíamos caminar. Pero la segunda, incluso la de proteger más a la policía, darle más elementos y todo eso, incluso le va a tomar más de 18 meses, Jaco. ¿Por qué? Hemos visto en este gobierno, más allá de sus grandes omisiones y todo lo demás, se han demorado en importar blindados, entrar chalecos y todo. Entonces, me parece a mí que vamos a tener 18 meses en los que usted va a tener que decir es que estamos haciendo esto, lo otro, y la gente va a decir, pero lo que queremos es que se acabe el crimen ahora. Gracias por la pregunta. El primer día de mi gobierno dictaremos una emergencia en la seguridad ciudadana capaz de poder mover los fondos que estén los dineros disponibles y poder adquirir de manera inmediata. Uno de los programas nuestros es el patrullaje permanente. Ya. Un patrullaje permanente con policías que estén, que se ganen la confianza de la comunidad, preparados, equipados, vinculados con la comunidad, con los barrios organizados. ¿Pero qué puede diferenciar esta emergencia con las 18 que ha puesto Lazo a lo largo de la inseguridad en estos 20 y pico meses, 25 meses de gobierno? Hay una diferencia gigante. ¿Cuál? El presidente Lazo, primero, él cree que sigue siendo gerente de un banco, no presidente de la República. Segundo, se tuvo que demorar el nueve meses para contratar los chalecos de antibalas. Y a los nueve meses se cayó el contrato. O sea, nunca tuvieron chalecos de antibalas. Si nosotros, con una emergencia, podemos llamar a contratación pública de manera inmediata, capaz de que en pocas semanas contar con chalecos, con equipamiento, con motos, con vehículos, con toda la policía que pueda desarrollar una confrontación directa, enfrentar al crimen organizado, enfrentar a la delincuencia, acompañado de un acuerdo nacional con las iglesias, con el sector privado, con las cámaras, con la academia, con los gobiernos municipales. Es decir, tenemos que entrar en una minga nacional para atacar ese que es el mayor foco de este rato de preocupaciones ecuatorianas. Un tema quizás medio optimista, ¿no es cierto? El gobierno de Lazo dirá que para finales de noviembre, si es que se llega a producir la transición en ese mes, vendrían ya los 10 mil policías de los 15 que él había ofrecido y tendríamos 10 mil más. Y creo que ya el proceso de chalecos y vehículos y todo eso estará como un poco más organizado. Incluso la compra de varias decenas de ambulancias. Entonces, tal vez ahí usted podría tener ya algún contingente adicional. Pero no será necesario. Pero me preocupa, sí me preocupa un poco que usted como candidato tenga la esperanza de que en una mayor contratación pública pueda darle a la gente la posibilidad de mejores resultados inmediatos en el combatir la inseguridad. O sea, ¿quién le dice que vamos a armarle y le vamos a controlar todas las fronteras? Le está mintiendo. Le está mintiendo porque las fronteras son porosas. Por eso mismo. Solo en el Carchi hay 56 puntos de tráfico ilegal, de armas, de drogas. Y recuerdo, si vamos por esa línea militarista, armamentista, policiaca, Estados Unidos no ha logrado controlar la frontera, siendo una potencia, no ha logrado controlar la frontera. Pero no hay que tomar ese primer paso, es decir, un shock de seguridad a la gente para luego trabajar en lo que usted dice. Sin duda. O sea, el artículo 158 de la Constitución de la República da las facultades para que sean los militares quienes realicen el control de las fronteras. Y hay que hacerlo. Lo que estoy diciendo es que no es suficiente el control de las fronteras. Hay que hacerlo. Pero también para la parte interna es la policía y con todo este proceso de inclusión social. Lo que sí me parece interesante es que usted plantea un acuerdo nacional por la seguridad y seguramente un presidente que llega por las urnas, que tendrá algunas semanas de luna de miel, como se dice, podría caminar eso. ¿En qué consiste ese plan? ¿Cómo usted configura ese acuerdo nacional por la seguridad? Mire, el acuerdo nacional es por la seguridad ciudadana y la paz social. Siempre pensando no solamente en las siguientes generaciones, perdón, en las siguientes elecciones, hay que pensar en las siguientes generaciones. Ese plan primero tiene que ser sin exclusión de nadie. Tiene que participar absolutamente de todos los sectores. Iremos a la reconciliación, invitaremos, reiteramos, desde los barrios, la academia, el sector privado, los gobiernos locales, en su rectoría, y el gobierno nacional estará al frente para juntos, no recién ese rato comenzar con un diagnóstico. Yo creo que el diagnóstico ya lo sabemos. Ya está hecho. ¿Reconciliarse con todo el país necesita una reconciliación para luchar contra la inseguridad? Se necesita porque no creo que debemos vivir una antropofagia política, un canibalismo de comernos entre todos, sin dejar en impunidad los actos de corrupción. Pero sin odios ni rencores hay que ir a una reconciliación. ¿Usted cree que Lazo fue víctima de esa antropofagia? Yo creo que Lazo fue víctima, pero ¿por qué lo provocó? Porque siempre fue beligerante, él amenazaba a los asambleístas, decía que va a presentar denuncias penales en la fiscalía, y de hecho presentó las denuncias. Tampoco Pachacuti le ayudó mucho, ¿no? A pesar de que le tendió la mano para hacer un co-gobierno, desde la asamblea le dieron las espaldas todo el tiempo. Y eso también hay que reconocerlo, ¿no? Sí, hay que reconocer, hay que ser autocríticos, pero el presidente de la República nunca tuvo un acuerdo que nuestra propuesta es hacer acuerdos sobre la mesa, en plena luz del día, si es necesario, con testigos, ustedes, los periodistas, sobre temas, sobre los mínimos acuerdos posibles. Y en ese acuerdo deben estar, por ejemplo, los partidos políticos, el correísmo, los socialcristianos, la gente que apoya Lazo, los barrios, los indígenas, la Conaye, Issa, ¿quiénes tienen que estar en ese acuerdo nacional? Yo he dicho absolutamente todos, porque tienen una legitimidad. Si llegan a la asamblea un X número de parlamentarios, deben estar ahí. No es que uno pueda excluirles, si el pueblo los ha elegido, pero con todos esos actores, desde mis hermanos indígenas, los agricultores, los obreros, los maestros, las cámaras, los partidos políticos, hay que decir, este es el norte. Primero, ataquemos el tema de la inseguridad ciudadana. Dos, el tema del desempleo. Tres, el tema de la pobreza, la desnutrición. Crónica infantil. Son temas que debe unirnos a todo. Eso es imperativo, eso es insoslayable. Parime a corte, Jaco. ¿Y para eso un presidente, el próximo presidente, tiene que durar cinco años y medio y no 18 meses? Bueno, hay que sentar las bases. Para edificar un edificio hay que poner buenas bases. Nosotros queremos edificar las primeras bases para construir el país, el Ecuador que soñamos, el Ecuador que sea el Ecuador de la conciliación de la Casa Grande. Bien, nos vamos a un primer corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto Electoral. Luego del corte, seguimos con más de la entrevista al candidato Yacu Pérez y hablaremos sobre el fenómeno del niño y su impacto. ¿Qué hará al respecto? Si es presidente, no se desconecte. En los próximos meses, el Ecuador volverá a vivir la pesadilla del fenómeno del niño. Y sin soslayar el grave problema de inseguridad que soportamos, el corto mandato del próximo presidente prácticamente estará marcado por las lluvias y su destrucción. De momento, el INOLCAR advierte que el calentamiento del mar en casi 3 grados centígrados es similar a lo que ocurrió con la llegada del niño entre 1997 y 1998, es decir, 26,5 grados centígrados. Pero para septiembre del 97, la temperatura llegó a 28 grados y el nivel del mar subió a 40 centímetros, dato que por ahora está en 20. Por este comportamiento anómalo, el gobierno saliente y el INOLCAR creen que hay un 84% de probabilidades de que en septiembre llegue un niño moderado y un 57% de que este sea severo. En el niño pasado llovió entre octubre del 97 y junio del 98, con picos que pueden ser entre 3 y 5 veces más fuertes que las precipitaciones promedio, 17 provincias se verán afectadas en áreas que estén hasta los 1.500 metros sobre el nivel del mar. El niño en 1997 destruyó carreteras, puentes, la producción agrícola y la pesca artesanal. Y para este año, además, se prevé la caída del turismo. Según la CEPAL, este evento climático le costó al país el 15% del PIB de la época, por lo que el gobierno actual estima que si el niño en los próximos meses es severo, las pérdidas pueden llegar a los 12.000 millones de dólares, unos 8.000 millones para el sector privado y 4.000 millones para el sector público. En esta última cifra se cuentan los 1.200 millones de dólares que el país dejaría de recibir si gana la consulta popular sobre el Yasuni. Por todo lo visto, el próximo gobierno en su corta duración estará literalmente con el agua al cuello. Y para profundizar esta problemática, Claudia Robra se une en este bloque al panel para hacerle a Yacu Pérez la primera pregunta. Claudia, buenos días. Carlos, y tras esta radiografía, es importante preguntarle al candidato Yacu Pérez si está consciente de lo que se viene y cuáles serían sus acciones para enfrentar el fenómeno del niño que duraría todo su mandato en caso de ganar las elecciones. Querida Claudia, buen día. En efecto, yo soy un ambientalista y creo en la ecología profunda. Y esto de lo que va a pasar el fenómeno del niño es apenas una manifestación lo que ya sucedió en Esmeraldas y en Chone. O sea, de lo que se nos viene va a ser devastador. Estoy tan consciente que hemos empezado a trabajar con un equipo para elaborar un plan, un plan emergente, a más de lo que estará dejar ahí el presente lazo, pero un plan emergente que sobre todo trate de encontrar recursos económicos frescos y esos recursos económicos se pueden alcanzar en casos de fenómenos meteorológicos ante el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Unión Europea y otras. Incluso se podrá utilizar parte de la deuda externa cuando hay estos catástrofes de acuerdo al Acuerdo Comercial de París. Es factible utilizar estos en vez de pagar a los países acreedores, utilizar para suplir, para hacer una especie de resiliencia al fenómeno del niño. Entonces, pero ese es un tema, porque aquí básicamente hay que tenerlo presente algunos ítems. Uno, en una situación devastador va a haber carencia de alimentos, va a haber carencia de salud, de conectividad, de trabajo, y a eso tenemos que apuntar de manera emergente, ni siquiera urgente. Y de hecho, el impacto podría ser de 12 mil millones de dólares, esto es más de lo que ya pasó en la pandemia de COVID-19. ¿Usted cree que con todos los fondos que va a traer va a ser suficiente para enfrentar? Es mucho más grave que la pandemia. Nada será suficiente, pero si hacemos otra vez, yo recurro a la minga, en donde apelaremos a todos los sectores sociales del país, a la iglesia. Hay que empezar a preparar los albergues. Pero, Yacu, ahí hay un tema que es importante. El gobierno dice que este momento solo para la prevención va a destinar 266 millones de dólares y que tienen que activarse, como usted bien dice, unas líneas de crédito. Pero ¿tiene claro cuánto cree usted o cuál es la capacidad de gestión que usted puede generar con esos créditos? ¿De cuánto dinero estamos hablando? Bueno, yo supongo que esto no menos de 3 mil millones de dólares. O sea, habría que gestionar 3 mil millones de dólares. Habría que gestionar porque va a ser devastador. Espero que no sea así. Ojalá esté yo equivocado por lo que va a pasar en el país. Pero en este momento sí hay que tomar precauciones. O sea, la prevención es fundamental. Si queremos no estar lamentándonos de vidas humanas que se pueden perder ahora. El llamado ahorita es al presidente de la República para que prevenga porque a usted le va a tocar seguramente si es que gana las elecciones posesionarse con el agua al cuello. En efecto, pero para eso hay que prevenirlo. Entonces, si queremos tener menos víctimas, víctimas de pérdidas de vidas humanas, víctimas de perder sus casas, de perder su trabajo, ahora. Ustedes, ahora tenemos que actuar. Urgente. Candidato Yacu, ¿es momento de impulsar una consulta popular para dejar el petróleo del Yasuní y además también detener la minería en este momento en el que el país va a necesitar más dinero? Usted dice que va a buscar 3 mil millones y el impacto podría ser de 12 mil millones. Sin duda, pero esto va muy relacionado a lo que usted indica este rato. Mire usted por el fenómeno del niño que vamos a requerir o se va a perder 12 mil millones de dólares. Esto es como si usted ha leído la Biblia, aparece el arcángel tocando la corneta. Está diciendo... El apocalipsis. El apocalipsis. Está diciendo, mírense, nos viene el cambio climático, por favor. Es un grito desesperado de la profundidad de la tierra y nosotros mirando al otro lado. Justamente por eso y uno de los causantes al calentamiento global, a este colapso ecológico climático, es la extracción minera y petrolera. Si nosotros continuamos con esto, estamos camino al precipicio, camino al apocalipsis. Esto no lo dice Iacu Pérez, lo dice la comunidad científica, lo dice el panel intergubernamental de cambio climático. Pero Iacu, mucha gente lo que ha dicho es para que usted pueda acceder a créditos internacionales necesita colaterales. Los colaterales son el petróleo. Si en este momento dejamos de percibir la consulta popular, que me parece a mí que llega un momento dramático por lo que estamos viendo, usted como presidente va a decir que tiene 1.200 millones de dólares por esa extracción. Ahí me parece a mí que de esa manera usted tiene que ser sensato y serio con lo que le va a llegar al país. Es decir, ¿es el momento realmente, como dice Claudia, de que la consulta popular pase por los apremios económicos que vamos a vivir? Pero, querido Carlos, es una aparente contradicción. Primero porque los números que manipula el gobierno y los señores neoliberales es distinta a la cifra real. Yo voy a tomar los mismos números que el gobierno nacional presentó ante la Corte Constitucional por el tema de la consulta popular y dijo que vamos a dejar de percibir 148 millones de dólares que representa el 0,5% del presupuesto general del Estado. ¿Qué es el 0,5% del presupuesto general? Menos del 1%. Es nada. David Almeida, el secretario del sindicato de los trabajadores petroleros que ha estado con ustedes en las protestas indígenas, él ratifica la cifra. Dice que son 1.200 millones, Diego. Pero entonces el gobierno nos está mintiendo. Usted sabe que... El gobierno dice 1.200. Lo dice desde el Ministro de Energía a los neoliberales y lo dice un sindicalista de izquierda como David Almeida. Ya, pero recordemos que entonces ¿por qué presentaron la cifra de 148 millones de dólares en la Corte Constitucional? Y ese dato lo dice Vilma Salgado, lo dice Alberto Acosta, lo dice Marco Flores, economistas responsables, serios, y está en la Corte Constitucional. Entonces, creo que... Es más, yo quiero decir algo muy importante. No es que llegue Yacu Pérez a la presidencia de la República y el primer decreto es cierres la explotación petrolera. Van a continuar. Un año nada más. O sea, el año que dure el niño. Y todo el lucro cesante que va a significar eso. Sí, pero del ITT es el 0,5% que no afecta grande. ¿12% de la producción petrolera? No, no, es el 0,5%. Además, el 92% de lo que se extrae en el ITT es agua. El 8% es petróleo. Pero petróleo pesado, crudo pesado, de baja calidad. Entonces, no es un petróleo que podríamos decir que se acabó. Los que están poniendo el grito en el cielo son los neoliberales, los que hacen negocios en los temas petroleros, están diciendo que se acabó. No, es más, Naciones Unidas ha dicho que hay que dejar bajo la tierra, el crudo bajo tierra, al menos del 80% si queremos que las emisiones rebasen el 2% del Acuerdo de París. Entonces, estamos a tono con la comunidad científica. Yaku, y también a través de redes sociales la audiencia le envía preguntas. Eduardo Miño nos pregunta, ¿si gana la consulta del Yasuní, quitará los subsidios a los combustibles? No, porque hay unos subsidios que se están dando por parte del gobierno y no solamente en nuestro gobierno. ¿Sabe en los últimos 14 años cuánto de subsidios ha tenido que soportar el pueblo ecuatoriano a favor de la banca, de las petroleras, de las telefónicas, de las grandes empresas? El 98% de la deuda externa, o sea, 62.300 millones de dólares. Si se les subsidia a los bancos. ¿En qué sentido son los subsidios? Exoneración de tributos. Pero por 60.000 millones de dólares, Yaku, ¿cuánto así? Usted revise fuentes, SRI, Banco Central, están, están esos datos, ahí están cerca del 98% de la deuda pública que son 60.000. ¿Pero cuál es la enseñanza ecológica que usted le está dejando al pueblo? Es decir, no contaminemos sacando el petróleo pero sigamos utilizando diésel de muy mala calidad porque tenemos que seguir trayendo combustibles de muy mala calidad para que sean lo más baratos posibles y seguir contaminándonos y lo que decíamos es hay más cáncer en la ciudad de Quito por la contaminación que los daños que se producen a las familias cercanas al Diasunin. Ahí hay un contrasentido también, Yaku, y usted debería ahí también cambiarnos ese relato. Mire, hay 2 millones de ecuatorianos que sobreviven con menos de 2 dólares diarios. Hay 7 millones de ecuatorianos que están en pobreza multidimensional. O sea, estamos ante una tragedia nacional y una tragedia nacional apretar más el estómago de que ya no aguanta más el pueblo. Creo que nosotros hemos sido históricamente defensores de los derechos ecológicos y de los derechos sociales. Hay que ponernos en los zapatos de los más pobres. Se nos va a hacer mucho más caro traer más y comprar más derivados porque no vas a tener petróleo que que pueden cambiar. Sí, pero entonces ahí hay que invertir... Y en un fenómeno del niño. Sí, pero hay que invertir la focalización de los combustibles en vez de focalizar a los más pobres focalicemos a los que más pueden pagar. Pero eso es lo que se ha hecho. Y mire lo que ha pasado con la super. Pero la super quedó para los más ricos y se redujo en casi 4 veces se ha reducido. La gente no consume super porque hay una distorsión. Sí, pero los gobiernos porque no han tenido firmeza, porque hay corrupción también en esos estamentos y porque no han tenido voluntad política. Los gobiernos han venido manifestando que solamente lo más fácil hay que focalizar, hay que romper la cuerda por el lado más débil. No, vamos a focalizar a los sectores que más pueden, los que tienen piscinas para calentar con gas de uso doméstico. Cambiemos los papeles. Bien, Clau, muchas gracias entonces por habernos acompañado. Seguimos nosotros en Políticamente Correcto Electoral con el candidato Yacu Pérez. A partir de este momento se integran a la mesa de Políticamente Correcto Electoral Sofía Cordero, doctora en Ciencia Política y catedrática del IAN y Andrés Vergara, economista, consultor empresarial y también catedrático universitario. Carlos, continúas. Bien, gracias, Claudia. Entonces, seguimos aquí en esta entrevista especial con Yacu Pérez de Huartamela en Políticamente Correcto Electoral. Sofía Cordero y Andrés Vergara nos van a hacer unas primeras apreciaciones de lo que significa el plan de gobierno de Yacu Pérez y lo que nos ha dicho hasta este momento. Así que empezamos con la parte política, Sofía. Perfecto. Gracias, Carlos. Yacu, Andrés, un gusto. Bueno, estaba escuchando la intervención de Yacu y me llama la atención sobre todo un tema que es reiterativo en la campaña y en el discurso, que es el Acuerdo Nacional para la Seguridad. ¿Por qué quiero poner el énfasis ahí? Porque me parece que es una posible estrategia política para llegar a planteamientos, a políticas, a un programa de gobierno, que sin embargo, como también Carlos preguntaba, ¿cómo llegar a un acuerdo y cómo generar ese acuerdo en tan poco tiempo? Es una estrategia que requiere quizá de mucho tiempo y de muchas acciones. Y ahí te hago yo una pregunta adicional como para que ya nos vaya apuntando el candidato. ¿Eso incluso debería pasar quizás por un instrumento efectivo, como una consulta popular, una constituyente, o qué materia de política pública para llevar a la práctica ese gran acuerdo? Sí, yo creo ahí más bien que creo que el Ejecutivo es el que debe liderar ese posible acuerdo nacional. ¿Por qué? Porque la experiencia del espacio de la Asamblea Nacional, del Congreso, es muy negativa. El Estado está impregnado, está lleno de sectores políticos, grupos políticos, casi mafias políticas y creo que el Ejecutivo debe liderar y debe liderar en lo social, es decir, los grupos organizados que ya apoyan en este caso al candidato, pero además en el espacio institucional, en la Asamblea Nacional. ¿Qué papel va a hacer una posible bancada que haga contrapeso a esos sectores políticos que lo único que hacen es boicotear? Vamos a dejar entonces esa pregunta ahí. Andrés, por favor. Sofía, Carlos. Candidato Pérez y a todos los que nos escuchan, lo que ha ido al candidato Pérez es, por decirlo, lo típico, lo común, lo que propuso para pasar el fenómeno del niño y sus implicaciones es otra vez lo que dicen tanto neoliberales, socialistas del siglo XXI y prácticamente todos los políticos, aumentar deuda. Es lo consagrado. Pero bueno, eso es lo que nos toca, ¿no?, en estas circunstancias. Gracias por la pregunta, Carlos. Yo veo que eso no es posible por dos razones. Por una razón, básicamente. La deuda es la hija del déficit. Siempre sucede eso. Entre más déficit, después viene la deuda. Y de lo que vamos, desde el 2009, antes del 2009, desde el 2000 hasta el 2009 no había déficit, pero desde el 2009 hasta la fecha hay cada vez más déficit. Y si uno ve las estadísticas, cada vez es más difícil endeudarnos. Entonces, si el candidato Pérez cree que esa es la única opción, se le va a ser mucho más difícil conseguirlo. Y sobre todo si es que viene tal vez desde el punto de fondos verdes, como el Fondo Verde del Clima, que ellos siempre exigen que tiene que reducirse los subsidios de combustibles, que no le sentí tan fuerte en ese sentido al candidato Pérez. Pero vea, respondiendo a tu pregunta, Carlos, en el 97 hasta el 98 también hubo un fenómeno del niño. Y si uno se fija, también en el 99 hubo la crisis bancaria. Que eso nos trajo la dolarización. Desde el 2000 hasta el 2008 pasó una cosa interesante. No nos endeudamos tanto. El déficit comenzó a bajar. Y a pesar de eso, que se fue en la posición opuesta a lo que todos los candidatos proponen. O sea, en la derecha dura y... Claro. Sí, la posición opuesta del sentido de que nos dejamos de endeudar después del 2000 hasta el 2008. El empleo comenzó a crecer en 200 mil por año. Cuando entra Motecriste y el correísmo comienza hasta el 2020 a bajar en 30 mil. Es decir, si hay opciones desde política económica para mejorar sin las consabidas aumento de deuda que todos los que nos escuchan podrán saber que eso no ha servido de mayor. Perfecto. Bien. Yaco, entonces ahí tiene unas dos reflexiones. La primera, política. Sí, gracias Sofía. Creo que Sofía nos acaba de dar algunas luces y que coincidimos. Los acuerdos nacionales no pueden solamente realizarse con el sector político, no solamente con los partidos y movimientos políticos. Hay que invitarles a los sectores sociales y dentro de los sectores sociales obviamente es nuestro espacio natural, el movimiento indígena, el sector agropecuario, el sector sindical, el sector educador, los estudiantes. Pero también hay que invitarles al sector empresarial, a las cámaras de la producción, a la iglesia. Yo no voy a ser presidente de Somos Aguas, no voy a ser presidente solamente de un movimiento indígena. Voy a ser presidente de los 18 millones de ecuatorianos. Y yo no puedo excluir a nadie. Todos aportan, todos ponen el hombro, todos nos vamos a mojar el poncho. Y en ese sentido, para un poco ir a lo que decía Sofía, usted tiene que tener una estrategia en la asamblea, que seguramente usted llegará con un bloque minoritario como les pasará a casi todos los candidatos que ganen por fuera del correísmo. ¿En qué consiste ese acuerdo? No, esta vez va a ser un bloque no menos de 40 asambleístas. ¿40 van a tener ustedes? Sí, 40 asambleístas. En el 2021 llegamos con 27. Esta vez hemos ampliado el radio de acción, llamemos, de los movimientos y partidos políticos, pues vamos a tener como 40 asambleístas, que tampoco es mayoría, pero hay que llegar a acuerdos y esos acuerdos, reitero, una vez más, tienen que ser sobre la mesa, no ofreciendo cargos burocráticos ni con el hombre del maletín, sino ofreciéndole un futuro digno para nuestros hijos. ¿Con una consulta popular, una constituyente de por medio para ajustar políticamente ese plan o no? Sí, sí, una reforma constitucional, una enmienda constitucional. Una enmienda constitucional. ¿Vía consulta? No, primero, una enmienda constitucional vía asamblea nacional. Si en asamblea nacional no se sintonizan a las circunstancias históricas del momento, tocará presentar a través de una consulta popular. Temas, por ejemplo, hay que crear una defensoría pública para las víctimas, no solamente para los victimarios. Dos, hay que hacer una, hay que limitar las atribuciones que tiene el Consejo de Participación. ¿Usted cree que hay que volver a dialogar sobre eso a pesar de que ganó el no en esa pregunta? Sí, algunos temas del Ejecutivo eran válidas, sino que estuvo con una deslegitimidad el presidente de la Asamblea. ¿La extradición? No era oportuno. La extradición hay que repénsarlo bien, pero por ejemplo, 77 autoridades ser electos por un organismo que está tan deslegitimado, no. Hay otro tema, volviendo al tema ecológico, que las fuentes de agua queden libres de minería, metálica. Hay muchos temas que se pueden, de temas de lucha contra la corrupción. Constituyente no, no es momento para constituyente. No es momento, sería una demagogia en tan poco tiempo no podría. Ahora vamos con los planteamientos que a ver Andrés. Querido Andrés, no es lo mismo que la derecha neoliberal y el populismo Ramplum. Yo sí creo que marca una diferencia, por eso digo que ni lazos ni correa somos la tercera vía, el pueblo ahora al poder. ¿Por qué? Primero, en corrupción se nos va 7600 millones de dólares y eso hay que atacarlo. No vamos a resolver... ¿Pero cómo lo va a atacar? Por ejemplo, uno, vamos a hacer reformas constitucionales y legales. Dos, vamos a implementar una secretaría de transformación digital para que los procesos sean simples, automáticos y digitalizados. Para que no, al final del proceso, entre un proceso de contratación pública o un proceso de licitación alguien que tuvo ahí el amigo y puso la carpeta. Hay que entrar con una auditoría técnica, financiera, administrativa. ¿Usted está seguro que va a poder controlar ese monstruo burocrático que es el Estado ecuatoriano y limpiarlo de la corrupción cuando hay solo un hecho elemental? El Partido Socialista, un partido que le apoya a usted, dejó meterse, aparentemente, por las galletas, a Virgilio Saquizela para candidato asambleísta. ¿Cómo es posible que ustedes, como candidatura no hayan controlado eso y tenemos al señor de candidato por la alianza suya? Bueno, él no está con nosotros de encañar, hicieron una excepción, está por separado, ellos no van con nosotros. ¿Y usted no va a contar con él para...? No, no, para nada, para absolutamente, es clarísimo, es igual que el caso Tomala. Usted lo que dice es una reflexión que uno tiene que hablar con absoluta serie, con sinceridad, diremos. Decía Hacuer, un gran filósofo francés, la sociedad lo menos que piden de los políticos, aunque no sean honestos, ser sinceros en la vida. Y la sinceridad dice que luchar contra este monstruo que tiene los tentáculos de la corrupción en un Estado institucionalizado es muy difícil, pero no imposible. Muy difícil, pero no imposible. Entonces, sí es factible luchar desde el primer instante de nuestro gobierno, desde el primer minuto hay que luchar contra él. 30 segundos cada uno, por favor, para irnos a corte. Andrés, las respuestas del candidato. Bueno, el candidato Pérez no creo que nos dijo, independientemente de dónde venga la deuda, Fondo Monetario, China, con todas las diferentes ideologías que tiene la deuda, ya como si, sigue insistiendo que tal vez, si es que se baja la corrupción, podría haber un poco más de recursos, pero no dice, no quiero seguir aumentando la deuda, dice exactamente lo que dice. Ya lo hicimos, en el 2000 al 2008, crecimos en empleo, redujimos pobreza, sin aumentar un dólar de deuda. Sofía. Creo que el acuerdo nacional, como decía, debe ser en lo social, pero también en lo institucional, y creo que el gobierno que acceda al poder debe tener una política a la defensiva, es decir, hacer política ahora en el Ecuador y manejar el Estado ahora en el Ecuador es una cuestión de defenderse y de estar siempre un paso adelante para no caer en la lógica de las mafias políticas que lo están manejando. Muchas gracias, y con esta reflexión de trabajar en la política a la defensiva nos vamos a un siguiente corte comercial, seguimos en Políticamente Correcto. Luego del corte seguimos con Políticamente Correcto en modo electoral con el candidato a la presidencia, Yacu Pérez. Recuerde que estamos en vivo en Radio Sucesos 101.7 FM Quito. Seguimos en Políticamente Correcto electoral. Sofía Cordero, a ver, tú decías en el bloque anterior que hay que manejar un tema de política defensiva, así les toca al próximo presidente, y esa política incluso tiene que ver con su relación con Leonidas Issa y la Conalle por todo lo que ha significado, y qué entonces estás tú intuyendo que puede ocurrir entre Yacu y la Conalle de Issa tomando en cuenta de que Issa está en un plan por ser candidato en el 2025. Sí, justamente estaba pensando a la defensiva de quién o de quiénes, ¿no? Hay múltiples grupos. El correísmo es el primero que lo tenemos en la punta de la lengua, pero el movimiento indígena ha demostrado en los últimos años que tiene ciertos cambios como toda la sociedad, ¿no es cierto? Tiene un proceso de urbanización, de migración, de diversificación, y el liderazgo nuevo del movimiento indígena nos deja ver que es un movimiento que ataca, ¿no? Es un movimiento que ataca y que no hace transparentes sus vínculos con grupos políticos como, por ejemplo, el correísmo. Entonces, yo sí creo que una tarea de Yacu y de cualquier presidente, pero Yacu que viene de las bases del movimiento indígena es identificar hacia dónde va ese movimiento indígena y hacer diferencia de hacia dónde va la cúpula y hacia dónde van las regiones, las bases que no son lo mismo. ¿A Yacu sí le pueden hacer levantamiento indígena, Sofía? Estoy segura que sí. Yo no creo que Yacu tenga garantizado nada por el tipo de movimiento indígena al que nos estamos enfrentando o que estamos experimentando en la actualidad. Yacu, entonces, ¿cómo va a manejarse usted con Leonidas CISA y con la Conalli tomando en cuenta que usted se separó de ellos? Así como decíamos en el tema de la inseguridad ciudadana, no hay que atacar solamente los defectos sino las causas. ¿Por qué el movimiento indígena sale a las calles? Porque no se escucha, porque no se sintoniza sus demandas históricas, porque no se atiende oportunamente, se ofrece, pero se incumple. Entonces, frente a ese descontento generalizado, el movimiento indígena sale a las calles. Pero no hay una agenda política, una agenda política populista, una agenda política determinada de una cúpula que quiere caotizar e imponer una visión por fuera de la democracia formal a la que usted sí se ha jugado por participar y eso hay que reconocerlo, Yacu. Porque el otro es idealizar demasiado al movimiento indígena. Sofía mismo daba ahí una respuesta cuando dicen las cúpulas. Las cúpulas, y yo he sido parte de las cúpulas y tengo que hacerme una autocrítica, las cúpulas siempre imponen y eso no está bien. Entonces, hay que diferenciar el nuevo movimiento indígena de la que habla Sofía, yo creo que es el mismo nuevo movimiento que está cansada de la exclusión de uno de cada tres niños que estén en desnutrición crónica infantil y que hay que atenderles. De eso no se habló en el paro del 2022. Se habló de combustibles, no de desnutrición. Pero yo sí quiero hablar de eso. Y llegaron a Quito niños desnutridos en las proteínas. Y yo quiero hablar de la desnutrición infantil y quiero dar una solución y voy a dar una solución, no del todo, pero voy a dar una solución de la exclusión del analfabetismo, del analfabetismo funcional, de la desatención, de la falta de riego, de la falta de la vista al campo, a la agricultura. Y haciendo eso, no es que vamos a confrontar, más bien vamos a reconciliar y serán parte del gobierno como otros sectores. Usted ya no es de Pachacuti, sigue siendo parte de la Conalle. Yo soy parte de la ecuarrunar y en consecuencia soy parte de la Conalle, de ese movimiento vigoroso, histórico, que... O sea, usted sí tiene legitimidad dentro de la Conalle para poder imponer una gestión de gobierno en caso de que sea presidente. Es decir... No voy a imponer, voy a... Pero usted va a poder desde la Conalle tratar de cambiar eso. Yo creo que la... es que el movimiento indígena quiere ser parte de un proceso de cambio, de lucha. Y yo estoy abrazando, en términos nuestros, digo, yo amarco las demandas de la Conalle porque ¿qué buscan ellos? Quieren que esas brechas gigantescas de las desigualdades sociales se acorten. Yo no quiero que los ricos se vuelvan pobres, pero que los pobres levanten su calidad de vida, tengan una vida digna y eso quiere el movimiento indígena. Andrés, y aquí volvamos en cambio con el tema económico. ¿Cómo mira usted esta pretensión que es un planteamiento que marca el storytelling de Jaco Pérez? Es decir, no minería, no petróleo. ¿Es posible en el Ecuador dar ese salto en 18 meses con un fenómeno del niño a cuestas y cerrar una industria o desincentivar una industria que en el 2018 dejó 274 millones de exportaciones, subieron a 378 y en el 2022 pasó a 2.775 millones en exportaciones? ¿Cómo se suplanta ese dinero con una visión ecológica? Claro. Usted empezó preguntando, Carlos, si es que es posible. Yo creo que es posible ¿por qué? Porque existe otro de ejemplos en el mundo. Suiza, Singapur, etcétera. Hay un sinnúmero de países que sin tener recursos naturales son completamente más ricos. ¿En cuánto tiempo se puede hacer esta transición? Es difícil, es buena, habría que dejar las bases. Pero por otro lado yo también veo que se da la paradoja Estado rico de muchos recursos naturales y pueblo pobre. Entonces, por ende, una visión ecológica le veo completamente viable. ¿Es normal que la gente reclame por eso porque siente que hay un Estado obeso que no satisface a la gente? Claro. Ya, ok. Sí, entonces conceptualmente sí es posible la propuesta del candidato Pérez. Pero él también dijo desde un principio que no es que va a llegar y cortar absolutamente todo porque como usted bien anota eso sería un shock demasiado fuerte. Pero la salida de la maquinaria del ITT en un año no es demasiado rápido por eso. Claro, es costosa, sí, pero si el candidato Pérez quiere hacer esto, yo lo que he oído es otra vez la común y la típica es vamos a recortar costos improductivos, eso simplemente no pasa, todos los candidatos lo dicen, ninguno lo hace. Pero por lado de política económica de que se pueda subir el empleo que para mí es el indicador más importante a través de incentivos ahí sí se podría recuperar lo que nos perjudicó haber dejado de explotar porque yo considero que es mucho más importante en vez de estar siendo administradores contadores de que corta por acá saca por acá generar políticas que ya las tuvimos del 2000 a 2008 que mejoramos sin tanta deuda sin déficit etcétera. ¿Es posible cerrar la producción minera en el Ecuador la de gran escala es decir no más minería ¿es posible en realidad es factible o es que la minería ilegal se va a comer lo que no hace la minería regulada que genera impuestos y divisas para el Estado? hoy por hoy no es posible definitivamente no es posible y en el caso de que el candidato Pérez gane tampoco lo va a lograr en un año ¿él no va a poder ser radical? no, no, imposible no generaría un problema bastante fuerte y creo que el candidato Pérez lo sabe pero sí puede dejar las bases para dejar de ser tan extractivistas modelo extractivista en el sentido sacar de todo sacar de los ricos sacar de acá o sea ese es el modelo extractivista no necesariamente con recursos naturales sino incentivar a la gente que sea productiva como ya lo hicimos perfecto Jaco ahí tiene una respuesta en efecto solamente una precisión Andrés antes manifestaba que vamos a ir a un endeudamiento público agresivo quizás no fue esa mi yo en ningún momento he manifestado porque hay hay préstamos no reembolsables y lo que decía Andrés préstamos porque él es azor en temas ambientales préstamos verdes y hay canje de deuda también agua y oxígeno pero además de eso a más de los países que ha puesto de ejemplo Andrés yo a más de Suiza puedo mencionar solamente uno de América Latina Costa Rica Costa Rica no tiene extracción minera ni petrolera vive del turismo y de la agricultura ese es un modelo uno de los modelos Uruguay puede ser otro y están en mejores condiciones el problema es que para que el turismo llegue a tener el peso que tiene España o que tiene Costa Rica tienen que pasar muchos años y en esos años puede haber una crisis económica por falta de divisas porque es como apagar un chip y prender otro no pero es que esto es una transición y la transición implica mantener mantener la minería pero es que no vamos a hacer una política de shock es transición y en esta transición es un proceso y en este proceso nosotros siendo el Ecuador que desde su nombre llama por estar en la línea ecuatoriana en el centro del mundo en la mitad del mundo donde tenemos podemos tenemos recursos naturales únicos en el IASUNI tener la mayor biodiversidad del planeta o sea es una cosa única que hay que poderlo aprovechar dos preguntas finales para irnos a corte cuál es su compromiso frente a la minería ilegal y le pregunto esto porque las grandes empresas mineras dicen IACU se va en contra de la minería regular y no en contra de la minería eso es una propaganda de las empresas mineras que hacen la minería legal ¿pero usted qué va a hacer con los ilegales? yo voy a mano firme pues ¿va a meter a las fuerzas armadas? pero obvio lo que dice la constitución ni más ni menos ese es su compromiso eso es mi compromiso porque tan contaminadoras son la minería legal como la minería ilegal o sea aquí tenemos que ser yo defiendo el agua defiendo la biodiversidad inclusive de los campesinos que hagan o de la gente que de una u otra mire la ley de minería es clarísima hay divide en grande pequeña mediana y también hay minería artesanal la minería artesanal pero no aquellos que se disfracen de minería artesanal cuidado clarísimo soy abogado conozco el tema y hay que aplicarlo y 10 segundos nada más Alberto Acosta Espinosa y Gustavo Larreas manejarán la política y la economía de su gobierno ellos pueden ser unos muy buenos asesores Alberto Acosta a propósito de lo que mencionaba Andrés él escribió un libro La Maldición de la Bendición porque hace una reflexión importante y son personas serias Alberto Acosta creo que es tiene una talla intelectual y conoce la parte económica que podría ser apostaría no solamente a mi gobierno ha venido apostando al país Nos vamos a un siguiente corte comercial volvemos Entramos en etapa de conclusiones Andrés Vergara la candidatura de Yacu Pérez es políticamente correcta La candidatura La candidatura de Yacu plantea ciertos elementos que son típicos de la izquierda o derecha sin embargo noto que está abierto a tener nuevas perspectivas pero para mí lo más importante candidato Pérez es que usted note que del 2000 al 2008 después de pasar un fenómeno del niño una crisis bancaria crecimos en empleo redujimos pobreza sin tener déficit y sin tener más deuda llega el correísmo y todo eso se acaba le recomendaría que usted verifique nuevas opciones de dar incentivos a la gente y que deje de ser el Estado el motor de la economía Y bajo esas mismas circunstancias en su conclusión Sofía Cordero ¿qué es lo políticamente correcto? Lo políticamente correcto en este caso es que más allá de que Yacu llegue a la presidencia o no se comprometa con todos nosotros a que la bancada el número que tenga de asambleístas tengan una política proactiva y también defensiva y que no se repita la trágica experiencia de los últimos dos años de el manejo en manos del correísmo sin ninguna capacidad de la oposición de darnos respuestas a los ciudadanos que las necesitamos Yacu Pérez ¿qué hará usted si es presidente? En efecto primero la respuesta no vamos a nacionalizar como muchos creen algunos estamentos del sector público privado perdón respetaremos la propiedad privada vamos a respetar la dolarización no creo que el Estado sea el motor que genere el empleo es el sector privado pero apoyado impulsado dirigido por el Estado y sobre el tema de los asambleístas en efecto hemos tratado de tener un filtro que tengamos asambleístas que tengan visión de país que hagan leyes en favor del Ecuador y que fiscalicen independientemente de quien sea el gobierno ¿qué haremos nosotros? no queremos querido Carlos que el Ecuador se convierta en una gran cárcel en una gigantesca cárcel queremos que sea una casa grande donde la convivencia pacífica solidaria digna de un pueblo que se sienta orgulloso de haber nacido en este país y poder sembrar futuro pensando en nuestros hijos y bien es indudable que Yacu Pérez es el cuadro más potente que tiene la izquierda ecuatoriana y sobre la base de esa consagración su candidatura a la presidencia de la república es políticamente correcta Yacu Pérez encarna un sector del indigenismo que debe acostumbrarse a pelear desde las instituciones y la democracia por eso su discurso de tercera vía tendrá que probarse si llega Carondelet no hay que ser agoreros para anticipar que una vez instalados en la jefatura del gobierno a todos los presidentes les llega un baño de realidad es decir que las demandas apremiantes por combatir la inseguridad o por evitar que la economía y la dolarización se destruyan con las lluvias quizás obliguen a Yacu Pérez a dejar de lado buena parte de su agenda ambientalista radical y más bien buscar un equilibrio sensato entre producción desarrollo y ecología caso contrario este proyecto indigenista puede agotarse en 18 meses hasta el próximo programa y así cerramos de este programa de políticamente correcto electoral con una entrevista a los candidatos a la presidencia de la república la siguiente semana será Jantopic así que puede enviarnos sus preguntas a través de nuestras redes sociales siga con la señal de Coavisa de la república 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 Gracias por ver el video.